Música Desde aquel instante yo siento que te quiero más y más No sé, no comprendo, porque te quiero tanto Quédate en mi corazón, señor Otra forma de mirarme, el modo de mirarme Porque mi corazón es loco Amame y bésame, abrázame mi corazón Amame y bésame, abrázame mi corazón Recuerda mi vida cuando nos conocimos Ay, amor Desde aquel instante yo siento que te quiero más y más No sé, no comprendo, porque te quiero tanto Será que mi corazón se enlugó La forma de mirarme, el modo de besarme Porque mi corazón es loco Amame y bésame, abrázame mi corazón Amame y bésame, abrázame mi corazón Música 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 No te mato, vengo, porque te quiero tanto Quédate en mi corazón Amame y bésame, abrázame mi corazón Amame y bésame, abrázame mi corazón Amame mi corazón Amame mi corazón Amame y bésame Música